Probablemente ya Seguiré esperando No me he querido ir Para ver si algún día Que tú quieras volver Me encuentres todavía Por eso En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver Me encuentres nada extraño Ni siquiera conmigo Ni nunca más dejarnos Confronte el resto Viviendo demasiado Se me olvidaba que Que hemos dejado En el lugar donde verás Que tú nunca te quisiste Se me olvidó otra vez Que sonó de oro Que sonó de oro Que sonó de oro En el lugar de siempre, en la misma ciudad Y con la misma gente, para que tú no me cortes Me encuentres, no te extraño Y si amas bien, y nunca más me cargues Probablemente estoy, viviendo demasiado Soy mi envidiaje, mi amor es un pecado Que nunca volverás, que tú nunca me quisiste Si no sigues a ver Que soy yo, mi amor es un pecado Sigue diciendo por ahí Que ya no volverás dormido Que te olvidaste nunca de mí Que ya no somos tíos, mi amigo Que engañan todos a pensar Me importa un poco tus bendijas Cuando yo quiera, haz de volver Cuando yo quiera, haz de volver Y aunque tú digas lo que digas Cuando yo quiera, haz de volver Si no vas a decir yo, en la misma ciudad Cuando yo quiera, haz de volver Y aunque tú digas lo que digas Porque aunque trajes lo que digas Nunca podrás, porque en tu vida Ya tengo toda mi poder Y si no has vuelto es porque Porque yo no he querido Porque tu papacito no ha querido Toda la vida 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 ¡Gracias!